Música Todos deseamos una ciudad tranquila y segura, habitable, pero todo empieza con una realidad, el bienestar. El bienestar lo constituyen una serie de elementos que se conjugan para que haya gente bien. La alimentación, la salud, el deporte, el estudio, el trabajo, la recreación, el descanso, las buenas amistades, los centros de encuentro, en fin, todos estos elementos se van conjugando y van permitiendo que haya una persona más madura, equilibrada, que los niños desde tierna edad puedan disfrutar de parques de recreación, de practicar algún deporte, que los niños participen de las catequesis de la parroquia, que vayan teniendo principios, que los jóvenes socialicen y tengan tiempo libre, ocupado en servicio social, en ayuda al prójimo, que los adultos puedan trabajar con dignidad, que tengan sueldos apropiados a su actividad física, que quien tenga autoridad política, pues la ejerza en función del bien común. Todos estos elementos van constituyendo la posibilidad de personas armónicas, de hombres y mujeres de bien, que saben convivir, que participan de lo social, de lo cultural, de lo deportivo, de lo religioso, de lo ambiental, de lo familiar. Y entonces podríamos decir, qué bella ciudad, qué bello país, el mundo está mejor. Tengamos esa actitud de pensar que mañana puede ser mejor y que al final podamos decir también, dejé el mundo mejor de lo que lo encontré al venir a él. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!